Tendré que revisar el orden de mis liderazgos. ¿Por qué? Bueno, porque el líder principal mío aquí, Ricardo Nieves, y acaba de huir por la derecha. No, 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 yo digo eso. Podemos analizarlo, de verdad. De verdad, entonces yo... El pacto de los... El pacto de los encarados, porque estamos como guapos. De los entruñados, de las naritas tapadas. Pero, en serio, doctor, entonces, si usted quiere jugar. Un minuto, te lo puedo decir. Porque aquí se han dado debates ardorosos, después que usted abre el programa y se va. Me luce que el pacto era una dolorosa necesidad, por razones entendibles. Domingo, si van separados, ellos saben a qué se exponen. Mira, los políticos hacen mediciones, los empresarios hacen mediciones, los sectores fácticos hacen mediciones. Los partidos políticos saben cómo están cada uno. El pacto era una dolorosa necesidad porque es mejor ir aún a contrapelo de ciertas voluntades que concurrir separados a unas elecciones municipales. Y como quiera, si van unidos, tienen que hacer mejor papel que si fueran dispersos y separados. No es amplio, no, no lo es. Porque si usted está hablando de cuatro senadurías, nada más de 32, yo digo que la dimensión es sumamente reducida. Si usted está hablando de ochenta y seis, alcaldía, ochenta y seis, y ciento cincuenta distritos, que hay más, hay cerca de cuatrocientos, y alcaldías son unas ciento... Noventa, ciento cincuenta y siete. Cincuenta y siete, cincuenta y ocho. Entonces usted está diciendo que es un pacto parcial. Sesenta por ciento. Toca el sesenta por ciento. Sin embargo, fíjate una de las contrariedades que tiene el pacto, que las plazas electorales más relevantes en términos de electores y votantes quedan fuera. Entonces, ¿cómo tú explicas que la capital esté fuera? El Gran Santo Domingo esté fuera. Si ahí es que entre el Cibao y la capital y el Gran Santo Domingo está casi el cincuenta por ciento de los votos, Domingo el cuarenta y ocho por ciento. No significará, Ricardo, y voy después para los compañeros. Sí. No significará que si dejan la mayor parte del territorio nacional es porque hay una, un peso de la inviabilidad en el acuerdo. Naturalmente que uno de las, vamos a decir, uno de los ribetes que tiene el pacto es, por ejemplo, cómo tú llega a un acuerdo en Santo Domingo este, si tú has presentado ya a el señor, ¿cómo se llama? Romero. Julio Romero y el PLD ha presentado al señor de la banca, Luis Eduardo. ¿A quién tú sacrificarías y bajo qué condición? Si hubiese habido la intención real de un pacto, todo eso se aplaza, incluso se reserva y no se anuncia. Entonces, hay desconfianza, o sea, eso manda un mensaje de desconfianza. Pero si tú estás hablando que la capital y el distrito tienen el treinta y tres por ciento. Doctor, tres millones seiscientos cincuenta y cinco mil votos. Tú estás hablando del treinta y tres por ciento, treinta y cuatro por ciento de las, de las, de las votaciones. El que gane el Cibao y una parte de lo de aquí va a tener la mayor cantidad de votos, no importa quién, cuántos síndicos saque cada quien. Tú ganas la mayor parte del Cibao y ganas el Gran Santo Domingo, tú vas a tener la mayor parte de votos obligatoriamente. Entonces, me luce, número uno, que la salida fue mejor, aunque traumática, que no haber concurrido al pacto, porque así lo veo. Número dos, al ser parcial, deja algunas desventajas. Número tres, hay figuras claves que no estuvieron allí. Por ejemplo, el mejor candidato que puede tener después de bauta, el pacto, el PLD y la fuerza del pueblo en el Cibao para senador era Uclide Sánchez, y lo dejaron fuera. Ni está en el pacto, ni lo invitaron siquiera. Eso significa que ahí hay un problema de algún tipo de conflicto que no permitió que eso se incorporara. Tú tienes la plaza para senadores de Ato Mayor, Barahona y La Romana, esencialmente, además de Hermanas Mirabal. Tú estás hablando apenas de cuatro pequeñas plazas, cuatro pequeñas plazas que no tienen. Barahona también, ¿verdad? Barahona, sí. Es la que tiene mayor. Doscientos millones. Doscientos mil. Después la otra tiene doscientos mil. Doscientos mil habitantes. Doscientos mil. Y la otra noventa y cinco, te doy el dato, y la otra cien. Sí, sí, o sea que son pequeños, que no tiene, no tiene una trascendencia del punto de vista numérico, estadístico. Entonces hay cosas, Domingo Conocadra. Ahora, el contenido político, no, estamos hablando solo de lo electoral. Lo político manda unos mensajes raros. Miguel es el vocero de ese acuerdo. Y los epígonos, las cabezas principales no asisten. Entonces también como que se envía un mensaje de cierto claro, oscuro, que para mí no es conveniente. Lo estoy tratando de manejar con la mayor objetividad. Yo reitero que desde el punto de vista electoral hicieron lo correcto, porque era mucho más difícil y mucho más en desventaja participar con los partidos separados. Y el otro elemento es que pienso que no se debió de anunciar que quien quede en segundo apoyaría, el que quede en tercero apoyaría al que quede en segundo. Eso había que dejarlo como al porvenir. ¿Por qué? Porque eso va a generar ahora, Domingo, una confrontación por el segundo lugar, que más que un estímulo, cuando todo el mundo sabe que hay una diferencia entre un candidato y otro, que Leonel le lleva bastante a Bel Martínez. Esa es la realidad. Entonces eso va a generar, tú sabes lo que va a generar eso. Una presión tremenda sobre el candidato del PLD, a menos que no haga una entrega anticipada, que tampoco sería una salida correcta. Me luce que hay algunos hilos que no están del todo atados y hay unos parajes que no están del todo claros. ¿Me permite hacerle una pregunta? Del punto de vista ideológico, es lo último. Si a mí me preguntaran del punto de vista ideológico, ¿qué sería lo más recomendable para la República Dominicana, no para el partido X? Yo diría que se unieran los tres, porque no hay ninguna diferencia ideológica, ni de contenido, ni programática, y simbolizan y expresan lo mismo. Ni pragmática. Pero, eso es mi opinión personal. Por último, el de venir, es decir, los días por venir van a decidir, de alguna manera, cuál es el destino y las rutas que tendrá este acuerdo. Las mediciones ya se están haciendo, desde que pasen estos días se va a medir el impacto del pacto, y eso también será un elemento que añadirá nuevas situaciones que deberán de ser valoradas y calibradas en este acuerdo. Yo quiero hacer una pregunta para cualquiera de nosotros. He hecho algunas reflexiones, pero, ¿a quién beneficiaría? No, bueno, jugarían un mejor papel, evidentemente, pero según los resultados de las encuestas, tampoco de cara por allá a las elecciones de mayo, no, mucho más allá de las municipales, en las que evidentemente que le iría muy bien, pienso yo, a la fuerza del pueblo. Pero, ¿a quién beneficiaría más, en este caso, ese pacto y esas alianzas de cara a las elecciones, al PLD o a la fuerza del pueblo? ¿Qué ustedes piensan? Bueno, miren, yo creo, respondiendo a tu pregunta y añadiendo también el comentario, yo creo que este pacto, como se hizo, lejos de vender la idea de negatividad, yo creo que es 100% positivo y le explico el por qué. Una pareja de esposos que se acaban de divorciar, a los tres días de divorciarse, diciéndose epítetos de todo tipo, se logran sentar a ponerse de acuerdo una semana después, por el bien de la familia o por el bien de la casa, que es lo que ha ocurrido hoy con la fuerza del pueblo y con el PLD. Para poder avanzar un acuerdo país, una concertación, hubo que deponer los egos de cada uno de los esposos que ambos se acusaban tú a tú. Y para lograr esa concertación, entonces, tuvieron que sentarse y buscar los puntos comunes que les unen primero y dejar las desavenencias para una segunda ronda. Por eso, entonces, en la mesa de negociación, se sentaron y concertaron el 60% de los ayuntamientos y de las juntas municipales. Y dirán ustedes, pero es poco. No, no es poco. Es mucho entre puntos comunes, con parcelas políticas que acaban de terminar el abalazo, incluyendo que una sacó del gobierno a otra. Ahora, ¿por qué entonces pactar, decir públicamente el tema de uno o el otro, que si uno queda en primer lugar, el segundo tiene que apoyarlo? Porque genera confianza. Entre las partes, genera confianza, porque entonces ahora recuerden que aquí solamente no es voto, en la República Dominicana. Aquí van los sectores políticos, económicos, sociales, empresariales, eclesiásticos. Y cuando suman dos y tres, suma más que uno. Es que Leonel le lleva más de 12 puntos en todas las encuestas a Abel. No justamente, Ricardo. Recuerda, en el peor escenario que tú puedes poner a Abel, que es la Galo, es prácticamente casi un empate técnico que tienen. En la Galo, que es la encuestadora... En el único escenario que Abel está mejor, en esa línea, es en el hipotético caso que él quede en un segundo lugar y vaya a una segunda vuelta con Abinader. Ahí él llevaría más votos que lo que pudiera llevarle a Abel Fernández si fuera el partido. Pero ustedes no han pensado esto. Abel, en su peor escenario, frente a la Galo, que es la encuestadora de más prestigio que tiene este país, queda prácticamente un empate técnico con Leonel. Ahora, ¿qué sucede en este escenario? Bajando a uno y subiendo a otro. Sí, correcto, de acuerdo contigo. Ahora, ¿tú sabes qué sucede ahora? Que tú vas a un escenario a las alcaldías donde el PLD tiene mayor número de candidatos potables, donde tiene mayor número de candidatos que son alcaldes actualmente. Además, también... Tiene todos los alcaldes posicionados. Sí, todo posicionado. Y ¿sabes qué es lo mejor para el PLD y para Abel? Que cambia la matriz mediática. Ustedes no habían analizado eso. La matriz mediática que había en este país era que Leonel es candidato y que Abinader es candidato, que son dos presidentes y que están compitiendo por quién va a ser presidente. Ustedes saben cuál es la matriz mediática que a partir de hoy va a comenzar a caminar. Que hay dos bloques opositores, que hay un bloque del PLD, el PRD y las fuerzas del pueblo y un bloque que encabeza el PRM. Cambió la matriz mediática. Mira, la realidad es que esa alianza, o sea, si tú lo ves, es una alianza forzada por los cuadros medios, como dijo Nieves, o sea, todos ellos, todos los diputados, todos los alcaldes, todos los senadores saben que los números no le dan a ninguno, muy pocos. O sea, eso fue una alianza forzada del medio hacia arriba, impuesta. Y al final de cuentas te revela eso, que no, donde había que ponerse nodalmente de acuerdo, que era en lo presidencial, lo dejaron al devenir natural. Ah, bueno, la primera vuelta veremos qué hacemos la segunda. Hay provincia en el Cibao, donde no tienen candidato, ni siquiera anunciado, ni han pegado un afiche. O sea, para corroborar eso que tú señalas. Pero además hay un elemento ahí importante, que es que el pacto se planea primero para las elecciones municipales, eso fue lo que yo para garantizar la elección. Donde tanto el PLD, como la mismísima fuerza del pueblo, han sido diezmados por la renuncia de un gran número de alcaldes, por ejemplo, de regidores, de directores de distritos. O sea, y eso ha sido precisamente por las pérdidas por partida doble, porque ellos han pasado al oficialista PRM. Entonces yo creo que eso también le da como algún nivel. A que no ven una renuncia más. A algún nivel de debilidad. A que no ven una renuncia más ahora del pelelo de la fuerza del pueblo. La próxima encuesta. A que no la ven. La próxima encuesta que vamos a ver serán importantes porque van a recoger dos escenarios nuevos, cualquiera que sea. Va a recoger primero que Abinader es candidato y asumió la candidatura, que ninguna lo había hecho. Y va a asumir el escenario potencial de esa alianza y de la futura alianza de cara a una segunda vuelta. Va a predefinir cómo va a quedar el panorama. Pero, pero, yo, yo no quisiera. Tú conoces muy bien ese parado, ¿no? Yo, yo me cuido mucho en los análisis, en estos análisis. El tema del futuro es peligroso, ¿verdad? Correcto. Hace proyecciones. La proyección. Sí, me cuido mucho de estos análisis para no poner, digamos, la poca. Y más después de Arevalo, ¿no? La poca credibilidad que uno tenga. Yo dije cuando negaron la reunión de Danilo y Lionel, que la negaban porque era una alianza problemática. Búsquenlo en el video. Y es verdad que es una alianza problemática. Y le expliqué por qué era problemática. Porque amenazaba existencia. Es una alianza que amenaza la existencia de liderazgos y de partidos. La amenaza. ¿Por qué? Y para entender eso hay que irse a la razón por la que nunca se alió el PLD con el PRD, por la que nunca se aliaron Juan Bos y Peña Gómez. Porque pastaban en el mismo segmento político y uno se traga el otro. Por ejemplo, el PRM y el PRD nunca pueden pactar, nunca podían pactar porque se lo tragaba uno al otro. El candidato más fuerte se tragaba, provocaba que su partido se tragara el partido del candidato más débil. Y eso ocurre con el PLD y la fuerza del pueblo. La base de los dos partidos no entiende eso porque lo que quiere es llegar al poder. Y para la base del PLD le da lo mismo llegar al poder con Abel que con Lionel. Y para la base de la fuerza del pueblo le da lo mismo llegar al poder con Abel que con Lionel. Tienen ese elemento identitario, por tanto, no es tan radicalizado uno con el otro, sino que se sienten próximos, se sienten iguales. No sienten a uno el otro, sino que se sienten a sí mismo. Entonces, esa alianza amenaza la existencia de cualquiera de las dos organizaciones. Y eso lo sabe Lionel, lo sabe Danilo, lo sabe Mariotti, lo sabe Radamés Jiménez, aunque Radamés Jiménez no tienen, los dirigentes de segunda en la fuerza del pueblo no tienen peso. Son como una extensión de la voluntad de Lionel. En el caso del PLD sí tienen intereses concretos. Y eso es lo que explica que la dirección del PLD no apoye abiertamente y procure una alianza para los liderazgos del Distrito Nacional y de Santo Domingo Oeste, aunque el de Santo Domingo Oeste, ahí yo no veo muchas condiciones políticas. Pero lo que quiero decir, y este es mi punto de vista frente a la alianza. Tú aceptas una pregunta ahí. ¿Verdad que aunque luzca traumático, estoy de acuerdo contigo perfectamente, tú lo dijiste hace tiempo y meses, pero ¿verdad que para ellos, para los dos partidos PLD, Fuerza del Pueblo, era mejor una alianza aunque resultara dificultosa que ir solo? Sí, porque le mandan un mensaje de esperanza a su militancia. Y eso es lo primero. Incluso cuando uno crece, el otro baja. Claro, claro, porque son complementarios, pasan en el mismo segmento político. ¿Y cuál se trae a quién? ¿Quién se trae a quién? En esa lógica de lo que estás planteando. Un partido es más fuerte y un candidato es más fuerte. Exacto. Se produce una dicotomía. Entonces ahí hay una dicotomía que te dificulta hacer un pronóstico con niveles de certeza. ¿Quién sacaría más votos? Ahora, ¿qué es lo que se va a dar? A esto sí yo lo puedo pronosticar. Si dejan al 50% del electorado fuera del pacto, eso implica que le conviene al gobierno. El dejar fuera ese nivel del electorado beneficia al gobierno. ¿Por qué no abarcaron más plazas? Municipios como La Vega, San Francisco, Baní, Higüey. Porque esa no fue una alianza para ganar. Esa fue una alianza para endulzar la base de las dos organizaciones, que eran las que estaban presionando la alianza. Porque la alianza presidencial le conviene a Leonel, y la alianza municipal le conviene al PLD. Y eso lo saben las dos bases. Pero si no hacían alianza, eran ellas los que estaban presionando, si no hacían alianzas, se sentían traicionados por su liderazgo, porque no estaba catando su voluntad, su ansiedad, y deprimían la confianza en los dos procesos. Domingo, ¿y no parece una alianza un poco huérfana, que va desde la ausencia de sus líderes, hasta el mediador, que tampoco... Pero ya Feli lo explicó. Esa es la parte formal. Dice Feli que después de un divorcio tan fuerte, tan duro, tan traumático, no habría que esperar que todo el mundo estuviera contento ya. Incluido el mediador, que tampoco el liderazgo del mediador, y esto yo estoy diciendo muy en serio, por ejemplo, el mismo Miguel Vargas Maldonado. O sea, tú sientes como que si se quiere mandar ese mensaje, lo que quiero es conectar un poco con tu lógica, a lo mejor estoy errada en lo que estoy planteando, pero ahí lo que parece un pacto muy, muy huérfano del liderazgo, precisamente. No, mira, lo que dice el gesto, el lenguaje corporal de Miguel Vargas, es que él no cree en ese pacto. ¿Cómo ha sido, Miguel? Ah, bueno, te lo voy a revelar. Te lo voy a revelar. No entiendo. Hubo comunicadores aquí que dijeron que no había tres semanas antes, dos semanas antes, que no había ninguna posibilidad de pacto. Bueno, aquí lo dijo el que más, el más informado que hay. ¿Y tú sabes de dónde venía? Julio lo dijo. ¿Y tú sabes de dónde venía esa información? Sí. De Miguel Vargas. ¡Wow! Y me lo atrevo, me la juego. Una cortina de humo. ¿Eh? Una cortina de humo. Oye, me la juego. No, no cortina de humo, porque Miguel Vargas no creía en eso hasta el último momento. A Miguel Vargas lo llamaron. Ah, no fue parte de una estrategia. No, no, él insistió porque él fue que coordinó la reunión de, 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 de Punta Cana. ¿Para sobrevivir con su partido? Él es el país. Una pregunta, una pregunta ahí mismo, ya la final, la mía, porque debo de irme ya, tengo que ir a mi hogar. May, no te vayas. Una pregunta. ¿Pero cómo es? Los dos pequeños bloques de partido, los, los, los doce que tiene el PRM y los ocho, diez que tiene Leonel, ¿qué va a pasar ahí? Esos, esos son leonelistas, no son danilistas. Ah. Y hay una parte que se, que se queda afuera. Hay una parte que se va con el PRM. Y que se va con el PRM, comenzando por los binchos. ¿Por qué se van con ellos? ¿Por qué? Sorrilla, Osuna, los binchos, Moda, Mapuy. Entonces, Leonel se iría con el PQDC, se iría con... Sospechoso, habituado. Señores, hay mucha gente con la reversa puesta después del pacto. Ya se lo pusieron. Mucha gente con la reversa puesta. Mucha gente. Pero que pueden devolverse. Sí, mucho que se, regresando y también, y también, evalúen esto. Verán pocas personas, pocos candidatos del PLD, o de las fuerzas del pueblo, que se van al PRM, como se estaban yendo, de manera habitual. No, no, eso es otra cosa. Pocas. No, porque ellos se van a noticias sociales. Ven garantizados ahora. No, no, porque eso es otra cosa. Y tú tienes razón. Feli, cuando salgan las mediciones, que la gente vea lo que tiene de verdad. Es lo que va a decidir. Claro. Todavía falta mucho tiempo, pero tú tienes razón en eso. ¿Por qué? Porque el pacto, como da respuesta a una ansiedad, crea una esperanza. ¿Cuál era la ansiedad que existía? La ansiedad era que ellos solo no tenían posibilidad de competir con el gobierno, cada quien por su lado. Esa era una ansiedad que sobrecogía a la base de los partidos. No era solo que lo decían. A la base de los partidos. Y como se le da respuesta a esa ansiedad, planteando una unidad que aunque no es totalmente cierta, sino tiene un gran segmento de simulación. Y la gente lo percibe. Oye, no. Y percibe, pero también se percibe lo otro. Porque crea la esperanza, Ivonne, crea la esperanza entre la militancia del PLD y la fuerza del pueblo, de que pueden unirse plenamente porque se están aproximando. Eso, esa es una comunicación que se da en el pacto, con el anuncio del pacto. Recupera. No es lo mismo. Recuperar la confianza. No es lo mismo usted tener la posibilidad de pensar en que puede encontrar agua en el desierto que pensar en que está totalmente a expensas del desierto, que no tiene ninguna posibilidad. Porque el ser humano, lo que lo mantiene vivo es la esperanza. Pero no la confianza. Y eso está en nuevo. No estamos hablando de confianza. Yo estoy hablando en la lógica. Sí. No, no, pero dame seguimiento. Porque yo lo que estoy tratando de hacer una lógica, de desarrollar una lógica que me conecte con algo de verdad. Me siento convencido con tu análisis. Lo que pasa es... Y más que convencido, vencido. Pero tengo una pregunta para ti. Lo que pasa... Permíteme nada más esto. ¿Podemos hacer un cambio? Sí. No, me dé un prontico. Porque el asunto es que ese pacto recupera esperanzas entre unos y otros. Es verdad. Ahora, ahora, ahora. La pregunta mía es si recupera la esperanza, eso implica la confianza. Es una pregunta. La pregunta que te tengo es... Tienen dos para mí. Porque debemos hacer una pausa. La pregunta es... ¿Y cómo que nos vamos? Ya nos vamos. ¿Tolate con Antonias? La pregunta es... Ve acá. Deja esta vaina. Mira, deja eso. Deja eso. La pregunta es... ¿Y cuál será la reacción del restaurador? Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106 5 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.